Amigos, ¿cómo están? Qué gusto que estemos aquí en Ensenada y nada más y nada menos con uno de los personajes a nivel nacional más importantes que ha dado nuestro estado Baja California. Antes de iniciar cualquier pregunta, cualquier plática, permítanme saludar a Miguel Slim para que le dé la bienvenida al licenciado Ernesto Rufo Apple. Miguel, por favor. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Señores, pues aquí estamos con un personaje que dio inicio a un cambio político en México, que ha sido un ejemplo para todos los mexicanos y sería bueno considerarlo. Vamos a hablar de temas muy interesantes. Ernesto Rufo, ¿quién fue en su niñez ese 2 de julio del 89 cuando fue nombrado gobernador constitucional? El primero en México de un partido de oposición al PRI. Perdía a Margarita Ortega Villa en ese momento. Vamos a hablar también de lo que es previsión en temas seguros, en el tema político y vamos a hablar de qué le hace falta a la juventud para que salgan a votar, porque nos hace falta a los jóvenes. Sí les llega dinerito por ahí, pero pues no salen a votar. Pues yo creo que sería un buen requisito que tuvieran que cumplir con X condiciones para que, para, y una de ellas sería salir a votar para que les llegue su dinerito. Y además un punto bien importante, perdón que ahorita me viene a la cabeza, pero ¿se acuerdan que Punta Colonet la inició el licenciado Ernesto Rufo? Ah, está muy interesante ese tema. Señores, quédese con nosotros. Volvemos.